Efectivamente, queremos saber qué está ocurriendo en las regiones de nuestro país y por eso ya estamos en contacto. Desde Coronel está Dani Hernández, nuestra corresponsal para recibirnos. Dani, ¿cómo estás? Hola chicos, buenos días. ¿Cómo están todos por allá? Muy bien, Dani. ¿Cómo estás, Dani? Hace tiempo sin verlos. Así es. Y te sabes que tenemos a alguien que presentarte, a Giancarlo. Bien. Giancarlo. Hola, Giancarlo. Daniela. Hola, Dani, ¿cómo estás? Hola. Hola. Super, super. Acá, con un poco de frío. Veo a Karim por ahí. También es a Karim. Sí, ¿cómo estás, Dani? Qué gusto verte. Tus ojos preciosos, como siempre. Hace tiempo no conversábamos. Ay, sí. Un gusto igual poderlos ver a todos por ahí, conocer a Giancarlo. Karim, un placer poder saludarte otra vez. Igual. Muchas gracias por tu hablar. Oye, tanto tiempo que no has estado con nosotros. Mucho, mucho tiempo. Pero bueno, ahora ya estás. Sí. No, ya volví. Pero por temas personales, en realidad, me tuve que ausentar un poco. Gracias a Dios y a todo bien. Y acá estamos volviendo con todo de nuevo. Muy bien, Daniela. Bienvenida. Buenísimo, Daniela. Sé que estás con una información muy, pero muy importante que transmitirnos y que nos afecta a todos, no solo en tu región, sino que acá también, que es respecto al gas y lo que está incentivando la municipalidad, efectivamente, de Coronel. Cuéntanos un poco más, Dani. Sí. Perfecto. Acá me encuentro acompañada con Ronald Oportus, que es el encargado de desarrollo social de la municipalidad de Coronel. Nos encontramos con un proyecto que es súper importante y tal como dice Caro, que nos afecta a todos, que es el tema del valor del gas. Pero acá Ronald nos va a explicar de qué se trata el proyecto, cuáles son las personas a las que va enfocada y cuáles son los requisitos de postulación para poder acceder a este tremendo beneficio. Sí, hola. Mira, saludarlo a todos ya desde la octava región, desde el frío de la octava región y contarles como, mira, solo una precisión. Yo soy el encargado de desarrollo económico de la municipalidad. Sin duda, este es un programa social en donde convergen también varios programas, en donde convergen varios equipos técnicos que trabajamos previamente a la elaboración y a la planificación para poder implementar esta tremenda iniciativa que es replicable en cualquier municipio de nuestro país. Sin duda, hoy día con las alzas de los combustibles, con las alzas sostenidas del dólar y con las subidas y las alzas, principalmente las canastas básicas de alimento y de lo usual, de los productos usuales y básicos de las familias más vulnerables de nuestro país. Obviamente que entregar el gas a un valor de 14 mil pesos, sin duda es un tremendo impacto positivo a los bolsillos de quienes más lo necesitan. Contarles un poco de qué se trata. Esto es un programa que trata principalmente de entregar el valor, el balón de gas de 14 mil a 14 mil pesos por una recarga de 15 kilos mensuales por hogar. Pretendemos llegar a cerca de 12 mil hogares, lo que beneficiaría directa e indirectamente a cerca de 24 mil adultos mayores que tenemos en la comuna de Coronel. ¿Para quién va dirigido este programa? Este es un programa que va dirigido para personas de 60 años y más que estén dentro del 70% del registro social de hogares en nuestra comuna. Y solo con el carnet de identidad, yo no sé si nuestro amigo nos puede ayudar a mostrar las dependencias donde están instalados los funcionarios, los colegas que tienen dedicación exclusiva. Desde las 9 de la mañana hasta las 13 horas se atiende público. Hemos atendido cerca de casi 2 mil personas ya en lo que va desde el lunes 4 a la fecha. Y eso nos tiene muy, muy contentos porque finalmente nos damos cuenta de que estamos satisfaciendo una necesidad tan, tan importante como es la del gas. No olvidar que el gas hoy día se ha transformado en uno de los combustibles más importantes, no tan solamente para cocinar en términos de alimentarse, sino que también para calefaccionarse. Cuando los combustibles han ido al alza, cuando los combustibles han subido su precio. Y la parafina principalmente, que era uno de los combustibles fósiles, con los cuales los adultos mayores más se utilizaban para calefaccionarse. Pues bien, hoy día nosotros entregamos la alternativa de que el gas, subsidiado por el municipio, subsidiado en parte en un 15% por el municipio de su valor total. Lo que nos permite entregar a un valor final a los adultos mayores de 14 mil pesos. Entonces, pretendemos ampliar la cobertura, estamos trabajando en conjunto a la administración que lidera el alcalde Chamorro y en conjunto a los concejales. Estamos trabajando para precisamente ampliar la cobertura. Sabemos que el gas lo ocupan todas las familias chilenas, todas las familias de clase media, las madres solteras, los núcleos familiares. En donde hoy día los ingresos siguen siendo los mismos en el caso de las pensiones, pero los precios han ido al último tiempo siempre con una tendencia al alza. Por tanto, hacemos un llamado y agradecemos también a ustedes el espacio que nos dan desde otra región para poder nosotros visibilizar estas tremendas políticas sociales que son absolutamente replicables en cualquier parte del territorio nacional. Solo basta con la voluntad de las autoridades comunales para poder replicarla. Nosotros hemos estado en distintas comunas ya exponiendo este modelo. Hemos estado, gracias a la invitación de otros alcaldes y alcaldesas de algunos territorios de nuestra región principalmente, nos han llamado desde Chaitén, nos han llamado desde la Municipalidad de Los Muermos, con quien tenemos pendiente una videoconferencia para explicarles el modelo. Hoy día vamos a estar exponiendo en la Municipalidad de Tomé para que ellos implementen también este modelo de Munigaz Tomé. Tenemos que ir a exponer a la Municipalidad de Arauco, hemos estado en la Municipalidad de Lota. O sea, hay muchas municipalidades que se han interesado de este modelo porque finalmente esto no va, no contraviene lo que en algún minuto decía la Contraloría General de la República, porque nosotros lo que hacemos no es vender gas. Lo que nosotros hacemos es entregar un subsidio directo al usuario para que pueda adquirir su balón de gas de 15 kilos a solo 14 mil pesos, lo que indica de que cuando un balón o un cilindro de gas de 15 kilos en promedio cuesta entre 26 y 27 mil pesos en nuestra comuna o en la región del Bío Bío, eso nos dice de que de alguna u otra manera hoy día con el valor que pagan en Munigaz, la verdad es que con el mismo valor que antes ocupaban, hoy día pueden casi recargar dos cilindros de gas de la misma cantidad de kilos. Muy, muy bueno. Muy bueno. Ronald, ¿tú me escuchas en este minuto? Sí, sí, sí. Te saludamos acá desde el estudio. Muchas gracias por informarnos. Estoy caro, Giancarlo y Karine estamos acá en estudio. Qué bueno, el último punto que mencionaste respecto a cómo va a ser y aclarar que no es que estén vendiendo gas la municipalidad, sino que efectivamente es un subsidio. ¿Cómo va a funcionar? En estricto rigor, ¿se le va a dar el subsidio? ¿Les van a facilitar el cilindro? ¿Cómo va a ser? A ver, mira, saludarlo caro, Giancarlo, Karine ahí en el estudio. Y efectivamente, vuelvo a repetir, gracias por el espacio, porque eso nos permite llegar a muchos lugares que a lo mejor no tenemos la posibilidad nosotros a través de nuestras plataformas de poder llegar, pero dejamos extendida la invitación para los municipios, para todos quienes quieran conocer este programa, para todos quienes quieran poner a disposición este programa de sus vecinos, de su comunidad, nosotros estamos absolutamente disponibles. No obstante eso, contar y responder a la pregunta, esto es un subsidio que funciona de la siguiente forma. Todos los municipios tienen que hacer sus compras a través de los portales de compras públicas y como nosotros no somos la excepción, lo que en el fondo hacemos es comprar el gas o estos vales de gas de 15 kilos a través del portal de compras públicas a un valor promedio entre los 16 y los 17 mil pesos. Eso depende obviamente de los valores que estén en el mercado en ese minuto, en los portales de compras públicas y a ese valor nosotros le subvencionamos el 15%. Es decir, si nosotros un vale de gas lo compramos a 16 mil pesos, por tanto a esos 16 mil pesos totales que nosotros le pagamos al distribuidor que nos abastece en los vales de gas, es decir, ya sea Bastille, ya sea Gasco, y los menciono sin ánimo de hacer publicidad, pero es para transparentar también la información y en ese sentido también los municipios pueden saber cómo funciona este sistema. Y nosotros a ese valor total le subvencionamos el 15% directo, por tanto son como 2 mil, 2 mil 500 pesos y termina el usuario en caja pagando solo 14 mil pesos. A ese es el valor que los municipios lo pueden comprar en los portales de compras públicas. Ronald, cuéntame una cosa, cuéntame una cosa. ¿Y ustedes cómo logran conseguir que este gas que vale 20 y tanto para el público a ustedes esté a 16, 17 mil? Porque nosotros como entidad pública tenemos la obligación de comprar a través de los portales de compras públicas. Y en los portales de compras públicas las grandes empresas, sus valores por mayor son estos, 16 mil y entre 16 mil y 17 mil pesos. Es decir, si TBR, por ejemplo, fuera una entidad pública, pudiese comprar perfectamente por mayor el gas a este precio. Ronald, una consulta, atención, esto tiene que ver un poco con la información hacia el usuario final, que es la gente de la comunidad. ¿Cuánta cantidad de ticket mensual, semanal, puede acceder una persona que se acerca a la municipalidad? O sea, finalmente, ¿cuál es el límite de poder adquirir esta subvención? Sí, mira, nosotros hemos determinado que uno de los criterios ha sido principalmente que sea una recarga de gas de 15 kilos por hogar. ¿Por qué? Porque hay hogares en donde hay dos adultos mayores, en sus matrimonios son mayores, entonces uno de los dos tiene la posibilidad de acceder a esta recarga de 15 kilos. ¿Por qué? Porque como todo municipio los recursos son acotados, no son infinitos, por tanto nuestro deber es eficientar los pocos recursos que tenemos y tratar de llegar con estos pocos recursos a la mayor cantidad de hogares posible con este beneficio. Buenísimo. Ronald, en términos de tiempo, ¿usted esta campaña va a ser de periodo ilimitado o van a funcionar solo por los meses de invierno, por ejemplo? Bueno, este es un programa que dura cuatro meses, comenzó en julio, termina el último día hábil de octubre, es un programa que inicialmente es por estos cuatro meses, no obstante a eso pretendemos no tan solamente ampliar la cobertura, sino que también pretendemos ampliar la cantidad de tiempo en la que funciona este programa, porque no olvidemos que el gas no solamente se utiliza en temporada de invierno, sino que también en verano y en todo el año. El gas es el combustible indispensable hoy día para la preparación de alimentos, para el aseo personal, pero también para la calefacción, sobre todo en esta gélida jornada y en esta gélida temporada de invierno que hemos tenido en nuestra región del Bío Bío y en especial en nuestra comuna costera de Coronel. Así es. Sin duda que es un producto que es principal, primario para la sobrevivencia de cada uno de nosotros. Y qué buena iniciativa y está, bueno, lo dijiste Ronald, abierto para las demás municipalidades, es una buena idea, que se podría, bueno, las buenas ideas se copian, ¿no? Hay que copiarlas. Así que sería interesante también este tipo de entrega de vales de gas que se pueda replicar en distintas municipalidades. Ronald o Daniela, no sé, el que me pueda responder, pero esto tiene, a ver, por ejemplo, si yo soy una persona de tercera edad, ya no me digan nada ustedes. Está más silencio, está más silencio. Si yo soy una persona de tercera edad, pero consumo más gas, porque qué sé yo, hago pan, hago queques, tengo más frío, yo puedo, ¿tengo una posibilidad de comprar con más frecuencia o también hay un periodo, digamos, esta subvención te tiene que durar el mes o puedo yo hacerlo cada 20 días, por decirte? Sí, mira, obviamente que siempre en este tipo de programas existen también los criterios. Y ante esa pregunta, la verdad es que nuestro criterio principal es que sea el acceso por cada familia o por cada hogar o por cada adulto mayor de una recarga de 15 kilos al mes. No obstante eso, hay familias en donde los integrantes de estos núcleos familiares, la verdad es que son numerosos, son más de dos, tres, cuatro, hasta seis personas. Y ahí obviamente cuando se revisa el registro social de hogares y los funcionarios en Ventanilla se percatan de esa situación, obviamente que le dan la posibilidad al adulto mayor de adquirir más de un ticket, porque cuando una familia es de seis integrantes, cuando una familia es de más de cinco principalmente, obviamente que un cilindro de gas no viene a satisfacer toda la necesidad que tiene el hogar. Entonces tiene que estar inscrito en ese registro social de hogares para indicar si te dan uno o más tickets. Ahora Ronald, en términos del lugar, por ejemplo, ¿sólo pueden acceder las personas de coronel? ¿Tienen que certificar efectivamente que viven en la comuna? Sí, efectivamente deben certificar que viven en la comuna y cómo se certifica con el registro social de hogares. Es por eso que los únicos dos requisitos, este es un programa, primero que no tiene letra chica, este es un programa que no tiene barreras de entrada respecto de lo que significa adquirir este beneficio. Y en ese sentido, obviamente que para nosotros es súper importante a los adultos mayores, principalmente, no poner letradas, hacer que las esperas sean muy llevaderas y es por eso que también tenemos puntos de café, tenemos puntos de hidratación, tú ves a mi espalda tenemos toldos, tenemos sillas, porque nosotros creemos que a los adultos mayores hay que devolverle el cariño que le han dado a cada una de la construcción de sus propios espacios donde también ellos habitan. Y eso, la verdad es que nosotros nos hemos esforzado harto porque la verdad es que como nueva generación queremos también devolverle ese cariño que quizás el Estado, las instituciones públicas, a veces no le han dado a nuestros adultos mayores. Vamos todos para allá, como dice mi mamá. Oye, oigan, a ver, espérate. Pero la gente que está ahí detrás tuyo, ¿está esperando el vale o está esperando el bidón? ¿Cómo? No, ellos están, lo que nosotros hacemos en las ventanillas es entregar el ticket de gas. ¿Y cómo se le entrega físicamente? A ver, porque no, claro. ¿Y cómo se le entrega? Nosotros trabajamos directamente con seis distribuidores, tanto de gas como de abastible. Estamos haciendo un convenio para también incluir al IPGAS porque en gustos no hay nada escrito. Hay personas que les gusta el abastible, a otros les gusta el gas, a otros les gusta el IPGAS, etc. ¿Pero qué es lo que hemos hecho nosotros? Nosotros lo que hemos hecho ha sido trabajar con los distribuidores locales de nuestra comuna de Coronel porque no podemos olvidar que ellos pagan sus patentes en Coronel. Los distribuidores son microempresarios de nuestra comuna, tributan, son formales, dan puestos de trabajo. Por tanto, cuando hay otras iniciativas que esperamos que se concreten prontamente también porque todo lo que venga a satisfacer una necesidad tan básica como el gas y alivianar el costo de la vida de los adultos mayores o del segmento que sea, bienvenida sea como otras iniciativas de otros municipios, del gas a precios justos, etc. Creemos que todos son bienvenidos. No obstante a eso, los adultos mayores no podían seguir esperando y por eso que nosotros lanzamos esta iniciativa, lanzamos este programa social y esperamos de que sea un éxito no tan solamente en Coronel, sino que también en otras comunas. Ellos adquieren el vale en estas ventanillas y cuando se les termina el gas, llaman a cualquiera de estos seis distribuidores y estos distribuidores van a las puertas de su casa a dejarles el cilindro de gas de la marca que ellos determinen que van a utilizar. Muchas gracias, Ronald, Dani, por informarnos y también atención a todos los vecinos de Coronel porque es una muy buena noticia y alternativa para poder aliviar un poco el bolsillo en este periodo de que tan afectado está. Así es, chicos. Así que les traía esta tremenda información desde la Municipalidad de Coronel. Espero que, tal como dijo Ronald, se pueda replicar en el resto de las comunas y el resto de nuestros vecinos puedan copiar esta iniciativa que trajo el alcalde de nuestra comunas borrilla, amor. Así es. Muchas gracias, Dani, por tu información y por tu contacto. Que estés bien, Dani. Y a Ronald también, muchas gracias. Mucho que estén bien. Besos y abrazos. Chao, Dani. Abrazo. Muchas gracias. Chao, chao. Gracias.